Vamos a enfrentar a Táchira, un rival bastante complicado. Táchira es Táchira. Ellos de local, creo que para el Deportivo Italia es un orgullo y es un ejemplo para el fútbol venezolano tener una plaza como San Cristóbal para poder jugar al fútbol profesional. Así que nosotros vamos con nuestro mayor ánimo, con nuestras mayores ganas de conseguir el mejor resultado posible en San Cristóbal. Sé que nos vamos a enfrentar a un rival duro que aparte de tener buenos jugadores, de tener una muy buena plantilla, tiene muy buen entrenador. Maldonado llegó al Táchira después de que Táchira tenía bastante tiempo sin conseguir resultados y logros importantes y salió campeón, llevó el equipo al título y aparte conmigo siempre ha demostrado ser muy buena persona. Así que vamos a tener la dicha de poder enfrentar a un buen equipo, a una buena entrenadora y nosotros con nuestras herramientas, con nuestras armas a tratar de ganar el partido, tratar de hacer un buen fútbol y tratar de conseguir ese resultado que necesitamos para lo que es el torneo. Y bueno, tenemos bajas que se nos ha hecho costumbre. Durante el torneo pasado también sufrimos de una u otra manera en ese sentido porque no teníamos jugadores por momento, por suspensión o por lesión y bueno, nos tocó otra vez no contar con Marcelo, no contar con Lobo, Quique, Richard, por poner uno, pero hay varios más que están mal y tocados y golpeados y suspendidos y bueno, creo que los jugadores que entran también se quieren hacer de un lugar en el equipo. El año pasado ya han demostrado varios que jugaron y fueron determinantes para conseguir un campeonato y que son muy buenos jugadores pues y que hoy no tenemos a Javi, por decirte algo, pero bueno, lamentamos no poder contar con un jugador de esa calidad, pero tenemos a otro, y los que entran son del Deportivo Italia y estoy seguro que lo van a hacer bien porque son muy buenos jugadores, tienen esa oportunidad de ganarse también un lugar. ¿Qué te dejó el Tachin a Guaraní? Y me dejó un equipo que supo manejar el partido, que supo jugar de visitante contra todo lo que significa jugar de visitante en partidos de Copa, que más allá que el partido considero que no fue de alto ritmo futbolístico porque el calor era increíble, el Tachin fue inteligente, aprovechó las oportunidades, creo que mereció hacer más goles de los que hizo y que es fundamental para el fútbol venezolano que este tipo de resultados se sigan dando, el hecho de que Tachin haya podido ganar de visitante, ahora en 10 días, en 15 días se enfrentan al partido más importante posiblemente del semestre que es enfrentar a Boca en Pueblo Nuevo y me imagino que todos los jugadores de ellos van a querer estar disponibles para ese partido, hasta le hemos hablado a los jugadores de nosotros de la lealtad que hay que tener para enfrentar los partidos, más allá de meter, de correr y de que nos jugamos 3 puntos, hay que tener lealtad porque hay muchos jugadores de ellos que dentro de 15 días juegan un partido fundamental contra Boca y me imagino que ningún jugador de ellos se va a querer perder eso, muchos de ellos fueron traídos para la Copa, así que respetamos mucho al rival y ojalá ese tipo de resultados como el de Tachin se sigan dando del fútbol venezolano. Para finalizar la planificación del equipo, ¿cómo va? Bueno, viajamos para San Cristóbal y a partir de hoy a la noche ya quedaremos concentrados para el partido de mañana, regresamos el viernes y estamos esperando que nos den la autorización y que se confirme el partido contra Carabobo que jugamos el día viernes, posiblemente la semana de arriba tenemos cierto inconveniente y tenemos que jugar de viernes o a más tardar de sábado entonces tendremos que llegar, manejar el día viernes y a partir de ahí preparar rápido el partido de Carabobo porque son otra vez 3 puntos importantes. Y bueno, la idea de viajar al exterior para este plantel es tratar de jugar ciertos partidos mantener el ritmo futbolístico durante este receso de fecha FIFA, que va a haber una fecha FIFA y se para casi 15 días el torneo, entonces nosotros queremos tratar de jugar ciertos partidos internacionales y ir dándole la idea de lo que nos vamos a encontrar dentro de poco y que el año que viene en 8 o 9 meses vamos a tener 4 torneos y mínimo son 50 partidos, entonces vas a tener 50 partidos en 8 meses y nosotros en este torneo no tenemos la suerte o la dicha que puede tener Caracas, Táchira y que tenían Suátegui de jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles entonces de una u otra manera queremos buscarlo teniendo estos dos partidos internacionales por Argentina y bueno, vamos a terminar de que se confirme todo de la manera que tiene que ser para que también salgan dos partidos importantes afuera pero creo que lo primordial es Táchira hoy por hoy después Carabobo y seguir pensando en Minervés, en Zamora, en Estrella Roja en los partidos que se nos vienen Gracias